Los pozos desde el río hacia el oeste de la ciudad, te pongo dos datos que nos dio Perurena, en la década de 70 la salinización de los pozos daba una frontera a la altura del bosque, para decirte. En los 80 ya estaba la salinización de los pozos en una frontera en la avenida 7, entre la 7 y la 13. Actualmente, cualquier pozo que se haya construido hasta la altura de la avenida 25 ya está fuera de servicio por un proceso de salinización. Esto insume mucho más pozos hacia el oeste, que hay que construir, pero además la saturación de la calidad del agua, por falta de tratamiento y por colapso o agotamiento, porque es una planta fundacional, la Gerardi en Punta Lara, hace que el caudal del agua esté comprometido claramente. Sí, esto se debe, yo te cuento mi experiencia en el tema, que tengo varias en los partidos de la costa. En su momento, cuando la provincia hizo el estudio allá por el 99, se debía que todos los médanos, que uno por ahí no les da importancia, hacen de barrera natural a la salinización del agua, porque el pampero está en toda la zona de la costa, bajo los médanos. Y el hecho de las construcciones que se vienen haciendo en la actualidad, sobre toda la costa, incluso en la zona de Ensenada de Averizo, ha hecho que el agua no drene, y solamente viene la de vertiente de abajo de los caudales, ¿no? Claro. Por eso se desaliniza tanto y va a seguir avanzando. Y va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando. Lo claro de los informes es que va a seguir avanzando y este fenómeno de compensación entre el agua de pozo y el agua de río en la ciudad de La Plata está entrando en una ecuación de agotamiento que nadie resuelve hasta el momento. Seguro. Con lo cual, si se hiciera una nueva planta, tendría que hacerse lejos de la ciudad de La Plata para el interior de la provincia, ¿no? Exactamente. Para que no vuelva a tener problemas en el futuro. Si lo hacemos del lado del río, estamos con agua, con sal. No te olvides que hay que seguir proveyendo de servicio en Ensenada, ¿no es cierto? No, está bien. Igual el costo de transportar agua es mucho más caro, pero si vas a hacer una planta y vas a gastar unos cuantos millones de dólares, hacelá para que dure para los próximos 50 años. Claro, y tratar de, si el costo es más caro y se pagará el costo, pero a la gente que se lo arreglamos. Te voy a contar una anécdota de un dirigente de Israel que vino a la Argentina cuando se licitó la planta Gerardi en el año 2005. Lo entrevistó a De Vido y le preguntó si esa planta dependía de De Vido. Para no andar explicándole jurisdicciones, De Vido le dijo que sí. Sí, entonces el israelí le dice, bueno, en mi país usted estaría preso. Directamente. Por las características que había visto de cómo estaba la planta, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, pues una anécdota, María. Me imagino, Walter Casamayo, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? Me imagino que no es un día más en el Consejo. Hoy, en la municipalidad, digo, lo que pasó ayer con Garro, esta sensación de impunidad que nos envuelve a todos en estas últimas horas. También va de la mano de muchos despidos, mucha gente que va quedando fuera del sistema. Digo, un momento preocupante, ¿no? Desde el masismo, ¿cómo se va analizando esto? Y en lo particular, ¿cómo has visto esta situación que ha sufrido Julio Garro? Mira, ayer me acosté a la noche con la misma reflexión del comienzo de la entrevista de ustedes. Yo no creo en las casualidades cuando un hecho tras otro data de un común denominador vinculado a una fuerza de seguridad o episodios de inseguridad y la política. En las últimas 72 horas, realmente, los hechos con nombre y apellido vinculan claramente esta situación. Yo no creo en las casualidades. Como decía Mario, ayer nos solidarizamos y hablamos con el Intendente. Realmente, lo que ha pasado es suficientemente grave. Es la máxima autoridad del Estado Municipal. Las características del hecho, quien está detenido, data de una logística, una inteligencia, una intencionalidad, un mensaje. Bueno, sí. A ver, tenés todo, tenés lo de Garrido. Dos robos seguidos a la misma persona. Sí, Cardoso. Cardoso. Estaban tratando de marcar señal. Tenés lo del Intendente Julio Garro, lo del Intendente entre el Ministerio de Seguridad y la Gobernación. No solo le estaban pegando a Yodó, eran cinco personas en dos motos, le rompieron el auto para sacarle la computadora. Después tenés el otro hecho a una cuadra donde el comisario estaba reunido con los vecinos, le entran a una casa de una de las vecinas que estaba en la reunión. O sea, todo es muy llamativo, ¿no? Realmente. O sea, no hay casualidad. Lo que pasa es que tendrían, el Ministro de Seguridad tendría que tomar medidas y empezar a echar comisario. Bueno, cuando uno habla de cambio, uno se hubiera imaginado rápidamente modificaciones estructurales en materia de seguridad. Esto no pasó en el Servicio Penitenciario hasta la triple fuga y todavía no ha pasado en materia de seguridad en las estructuras territoriales, ¿no es cierto? También cuando uno habla de cambio, esperemos, Mario y Walter, que sea el fin de la impunidad, ¿no? Que hechos como estos sean esclarecidos, que la pata que falta vincular en todo esto que es la justicia, en esta y otras causas anteriores estén a la altura de las circunstancias y exista una mayor tranquilidad y una respuesta eficiente y clara a la comunidad de qué está pasando en la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Seguro. Además tenés que sumar un hecho que, por ahí, para la gente pasa desapercibido, es que la gobernadora se muda a una base militar. A nosotros no nos pasó nunca en democracia que un gobernador tenga que ir a una base militar. Evidentemente, si va a una base militar es porque no cree en la seguridad de la policía bonaerense. Esto es lógico, ¿no? Claro. O porque sabe que las decisiones que tiene que tomar en materia de narcotráfico, en materia de seguridad, en materia de penitenciarios, son lo suficientemente grandes, serias y comprometidas. Sí, yo no estoy en contra que lo hagan, ¿eh? Lo que digo es que tiene que tener mucha más información que la que tiene el común de la gente para tomar esa medida. O sea, yo creo que tiene que tomar las medidas, tiene que ir contra el narcotráfico a fondo, tiene que reformar la policía a fondo, y si hay que protegerla, salgamos todos a protegerla. Porque es fundamental... La convención, Mario, que siente la comunidad y que sentimos todos, estado de miedo permanente y de temor, este, con nosotros mismos y con nuestros familiares, y ni hablar con nuestros hijos, es una moneda corriente que crece en la sensación y en el compartir día a día, este, con cada uno de los vecinos. Yo camino mucho a la ciudad, y el común denominador, no importa la característica del barrio, la localización geográfica, el poder adquisitivo, es miedo, Mario, miedo. Sin duda. Bronca e impotencia, porque uno... A ver, los vecinos nos dicen qué pasa en cada esquina, en cada barrio, con nombre y apellido, y también la justicia pareciera como que no entiende, o no escucha, o hasta... Es parte del problema, ¿no es cierto? Uno de los temas, por ahí, puntuales, con los cuales nosotros casi arrancamos este nuevo ciclo aquí en la radio, tenía que ver con la basura, con el tema de la recolección, con ESUR, lo hablamos en su momento, pero bueno, esto se fue sucediendo tal cual se fue adelantando, y ayer, por ejemplo, nos encontramos con que, bueno, un grupo de cartoneros se va a quedar sin trabajo, se habla de que va a haber otra gran cantidad de gente, que en realidad las cooperativas van a desaparecer. ¿Podés clarificar el tema? Porque te sé muy cercano por ahí, y en esto van a ser fundamentales, la gente del Frente Renovador, como para ver la balanza para donde se inclina. Digo, hay momentos muy delicados que se están atravesando en la ciudad de La Plata, como para saber, en definitiva, qué va a pasar con toda esta gente, ¿no? Sí, la explicación que dan los funcionarios ejecutivos es que gran parte de los cooperativistas que cumplen funciones de recolección van a ser absorbidos por el contrato de recolección, y el resto por el Estado municipal en delegaciones o en espacios verdes, o sea, estarían estableciendo la continuidad laboral de los cooperativistas bajo cualquiera de las dos figuras. Realmente no, las cooperativas de reciclado todavía no hemos tenido una explicación clara de cuál es su futuro. Yo creo que el espíritu y la intención de las nuevas autoridades no es dejar a nadie fuera del sistema, por el contrario, pero sí hacer más eficiente el sistema, más abarcativo, más seguro para los trabajadores, no solo en las condiciones de trabajo, sino también en las salariales y en las laborales, ¿no es cierto? Bueno, José, te agradecemos mucho la comunicación, siempre es bueno hablar con vos, que conoces mucho la ciudad y clarifica a la gente. Te agradezco mucho, Mari, como siempre, Walter y Mario a disposición. Gracias, ¿eh? Bueno, estábamos con José Ramón Arteaga, hablando de los hombres que más años hace que está en el Consejo Liberante. Sí. Este tema es un tema a seguir, ¿no? Es un tema delicado, el tema de los despidos, si realmente toda esta gente se va a poder acomodar. Ojalá, ojalá sea como dice José Ramón Arteaga, uno tiene otra información. La promesa interna, fíjate vos, ¿no? La promesa de la gente de Cambiemos a ellos es la misma que dijeron públicamente. El tema es que lo cumplan. Ayer echaron 46. Por eso digo, pero no lo cumplan, ¿no? Y así van. Si no, me imagino que van a virar en su relación. Le dicen una cosa, pero a mí me pasó, ayer estuve reunido con algunas gente de Cambiemos muy importantes. Sí, sí. De funcionarios muy importantes de Cambiemos a nivel nacional y provincial. Sí, sí. En una reunión que fuimos. Sí, sí. Y habían leído la revista La Tecla. Sí. Y yo, lo primero que pensé, dije, nos van a criticar por lo que había salido en la revista La Tecla de Garro. Sí, sí. Y me dijeron, no, la nota está correcta. Ajá. Es lo que nosotros vemos. Está bien. O sea, clarito. Sí, sí. Yo pensé que me iba a encontrar con una pared y estaban... No fue así. No. Fue un trato muy amable y me dijeron, no, la nota es correcta. Con lo cual me preocupó más todavía. Porque la nota, si bien es correcta y transmite la realidad, y te das cuenta después de los hechos de inseguridad que pasan, o sea, todos estos mensajes que están mandando, ahora hay que ver quién es el que manda el mensaje. Sí, sí, obvio. O sea, uno podría decir ayer fue el mercado regional en la pelea lo de Garro, pero cuando vos tenés lo de Garro, lo del intendente de Saladillo, tenés lo... Y los descubrimé de Garro, lo de Garro, lo del intendente de Saladillo, tenés lo...